Bienvenidos, yo soy Yusenima y en esta ocasión les voy a enseñar a manejar slow motion o cámara lenta en las GoPro. Existen varios modos de grabación de vídeo en cámara lenta. La primera es 2.7K a 48 y 60 fotogramas por segundo. La segunda es 1080p a 48, 60, 80, 90 y 120 fotogramas por segundo. Y la tercera es 720 a 60, 100, 120 y 240 fotogramas por segundo. Los modos de vídeo para cámara lenta más destacados son 1080p a 120 fotogramas por segundo y 720p a 240 imágenes por segundo. En 1080p a 120 fotogramas por segundo tenemos disponible los ángulos de visión estrecho y gran angular únicamente. Y en 720p a 240 fotogramas por segundo tenemos disponible el ángulo de visión estrecho únicamente. Cuando grabamos un vídeo en alguna de estas resoluciones, la cámara no reproduce directamente los vídeos en cámara lenta en la galería. Eso lo haremos con un programa de edición. En este caso utilizaremos GoPro Studio. Si deseas obtenerlo, en la descripción del vídeo dejo el enlace directo a la página de GoPro para descargar el programa. Vamos a importar el contenido. Seleccionaremos Import New Files. Seleccionaremos el o los vídeos. Aquí aparecerá la información principal del vídeo, en este caso la resolución 1920x1080 y la velocidad de imágenes por segundo 120. Seleccionaremos el vídeo. Procederemos a recortarlo. Una vez lo hayamos hecho, convertiremos el vídeo para realizar otros ajustes. Seleccionaremos Add Clip to Conversion List y Convert. Esperaremos. Seleccionaremos Proceed to Step 2. Seleccionaremos una plantilla en blanco y Create. Moveremos el vídeo a la línea de tiempo. En donde pone Presets, seleccionaremos Ninguno. Si reproducimos el vídeo, lo hará con una velocidad real. Para ponerlo lento, iremos a este cuadro que pone vídeo. Si hacemos clic en el más 2, el vídeo se pondrá lento un 50% y se activará esta casilla que pone Flux. Esta es una opción para hacer ver el vídeo más fluido. Si reproducimos el vídeo, lo tendremos lento, pero ya no a 120 fotogramas por segundo, sino a 60 imágenes por segundo, ya que lo pusimos lento en un 50% y la mitad de 120 es 60. Si queremos el vídeo aún más lento, podremos ajustar la velocidad a un 25%. Con este cambio, el vídeo quedará a 30 imágenes por segundo en lugar de 60, ya que redujimos la velocidad a la mitad. Lo recomendable es que si grabamos un vídeo de 1080p a 120 imágenes por segundo, ajustemos la velocidad como máximo a 25%, ya que si nos pasamos de este número, el vídeo ya no se vería tan fluido. Esto, debido a que 30 fotogramas por segundo o 30 imágenes por segundo, es lo mínimo que se recomienda para que el cerebro y el ojo humano no perciba el paso de cuadros o el paso de imágenes. Si ponemos el vídeo a una velocidad de 12.5%, es decir, la mitad de 25%, se alcanzaría a percibir esto y el vídeo pasaría de 30 fotogramas por segundo a 15 fotogramas por segundo. Si ponemos el vídeo a una velocidad de 3.1%, el paso de cuadro se volvería perceptible por completo. Si grabamos un vídeo a 720 a 240 fotogramas por segundo, ya podríamos establecer la velocidad en un porcentaje inferior a 25%, ya que estando el vídeo a 240 fotogramas por segundo. Si lo ponemos en un 50%, quedaría a 120 fotogramas por segundo. Si lo ponemos a un 25%, quedaría a 60 fotogramas por segundo. Y si lo ponemos a 12.5%, quedaría a 30 cuadros por segundo. Para exportar el vídeo, haremos clic en SteepTree Export. Le pondremos un título y escogeremos el lugar donde queremos que se guarde el vídeo. En donde pone Preset, escogeremos la resolución del vídeo en HD a 1080p. Activaremos el Flux para que se vea fluido el vídeo. Y por último, Export. Espero que hayan aprendido algo nuevo en este vídeo. Si les ha gustado, por favor puntúen positivo. Comenten qué tal les ha parecido este vídeo y qué otro tip quisieran ver en este canal. Suscríbanse para futuros vídeos de la GoPro. Recuerden, yo soy Yusenima y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!